El sol dio tregua en el campo en esta calurosa semana. Asistimos a la ganadería El Pilar para ver una de sus labores habituales. Enfundar varios toros. Moisés, ganadero de El Pilar, nos permitió asistir a una labor habitual de la ganadería. Enfundamos varios toros siguiendo paso a paso el proceso. Una vez metidos en el mueco se limpia el pitón y se le echa el col a su vez. Se cubre el cuerno con tensoplas y posteriormente se ponen las fundas. Con el agua se acelera el proceso de fermentación para endurecer a este. Una vez hecho, todo esto vuelven al campo con los pitones enfundados para así no dañarlos. La vida se acelera el proceso de fermentación para endurecer a este. La vida se acelera el proceso de fermentación para endurecer a este. La vida se acelera el proceso de fermentación para endurecer a este. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.